saludos para todos este es alemania live en vivo en el directo en este canal educativo estoy poniendo desclasificando una información había hablado de soldadura con cobre con estaño en el vídeo anterior y aquí les muestro a ustedes en vivo en directo la soldadura con estaño les voy a explicar completo cómo se hace esto para que puedan soldar un cable con estaño estaño y aluminio miren un pedazo aluminio estaño y un pedazo de cable de cobre es aquí una información desclasificada alemania live en vivo en directo en este canal educativo sigan viendo este canal que van a recibir muchas sorpresas voy a desclasificar otra información que va a ser de interés para el mundo entero en el próximo tutorial le puedo adelantar algo sorpresas sorpresas vean este tutorial interesante le seguiré explicando y desclasificando información que tengo guardada de años saludos a todos